Que en mi mente existe la ilusión Que algún día tú quieras volver Porque el tiempo me ha dado entender Y nadie como tú, nadie como tú Sin palabras sabe renacer Con tus almas que se han de querer Sin orgullo y sin vanidad No hacerte comprender Que no hay nadie como tú Tocos besos trate de volar Pero mi corazón no pude engañar Porque tanto trate de encontrar No hay nadie como tú Nadie como tú No decían que esto pasará Y que el tiempo todo volará Pero mi alma siente la realidad No hay nadie como tú Nadie como tú En mi mente existe una ilusión En mi corazón no puedo esconder En tus ojos veo una razón No hay nadie como tú 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 En mi mente existe una ilusión Que mi corazón no puedo esconder En tus ojos veo una razón No hay nadie como tú 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 No decían que esto pasará Y en este tiempo todo morará Pero mi alma siente la realidad No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú